María, 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 María y el famoso Siqui, riqui, pa, siqui, riqui, pa Me dice lo que voy, mi compadre rico Sin dulces, dissen Salón, el sabor en el ciego Siempre con la maria, más de pequeño, de bien El sabor cayera, para el sabor en el ciego El sabor cayera, para el sabor en el ciego La chulis, el sabor en el ciego Para el 97, las chicas y el pipo Y el luba, chocos sabrosos Sandy V, la escalita la bella Sonido torrendera, para chicas la voz pequeña torretera La chica torretera, DJ Choco Padrote, ¿no es serio? Dime dónde, corazón Yo te vi en mi sueño otra vez Y vivir, para el choro, preso, brocha, patrón Dime dónde, el famoso paciente Richard, Gonzalo y Chucho Los cantantes de Yonaca Alejando a la producción de González Dime dónde, Chachapita, la bella Dime, por favor Poco nos quieren y poco nos odian Seguimos haciendo historias El famoso Chocolicés Adulo de Sabor Mi compadre Anlon Están de sabor Dime dónde, chachapita, la bella El famoso Chocolicés Sabana, bella Sori, ropa y sori Pesos y confiso por Lufita La bella San Rafa Para bailar sin sonidos a la santo Dicen Para el huevo Pichitás Y su mugia de atrás Todo volcán Para cuando cuando la chichota Inigualables de la rumba Echadir Cabana que rumba Poderosos matagatos Los que bailan bonito Para Dicen, papi, Roberto y Aní Sayuri La tercera ambición Chau El chico tenga tensión Y todos sus sabores Falla, 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 falla Y el famoso Ziggy, griky, pa Ziggy, griky, pa Ponle sabor muñeco Dicen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!